¡Puedo ver tu silica dibujada en mi cama! Respirar el aroma de tu alema Sentir como si aún estuvieras aquí Imaginar que nunca te alejaste de mí Imaginar que nunca te alejaste de mí ¡Cumbia! ¡Puedo ver tu silica dibujada en mi cama! Respirar el aroma de tu alema Sentir como si aún estuvieras aquí Imaginar que nunca te alejaste de mí Nunca nos dimos cuenta Que el tiempo pasa y no espera Estando lejos tan cerca Estando lejos tan cerca Puedo sentir tu esencia cerca de mí E imaginar que nunca te alejaste de mí Puedo ver tu silica dibujada en mi cama ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video